Música Espero no morir muchas veces Espero Música 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 ¡Ey! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Maldito hielo! ¡Vamos! ¡Adelante, Link! ¡Lo lograste! ¡Buen trabajo! ¡Ataquemos otra vez! ¿Cómo poder romperlos? ¡Usa las flechas, Eléctricas! ¡Salta, vamos! ¡Fantástico! ¡Oh, ho, ho! ¡Oh, ho, ho! ¡Oh! ¡Bien, lo lograste! ¡La bestia divina ya no expulsa agua! Aunque, lo difícil viene justo ahora, ¿verdad? ¿Quién sabe lo que te espera adentro? ¡Suerte, aventurero! Te estaré esperando en el palacio. ¡Nos vemos allá! ¡Linck! ¡Yo confío en ti! Vamos a darle a esta bestia... ¡No, no, 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 no! Recordando que estoy en el modo... ¿Cómo se llama? ¡Experto! Que, la verdad, no sé si... O sea, han estado canija las pruebas a Pita. Me mataron mucho en unas... Vamos a ver qué tal. ¡Bájate! ¡Sube! ¡Sube! ¡Bájate! ¡Sube! ¡Ahí está! Primer terminal... Ah, pero primero es la central, ¿no? ¿Cree? Sí, porque no creo que haga nada... Sí, no está apagada... Ya no me acuerdo... Ah, sí se dejó... Aún te quedan cuatro terminales... Ah, eran las terminales y luego... Ah... Las terminales y luego el asunto de... Ah, ese me fue el nombre... Ah, y luego la central... Ah... Ahora se me dejó Quién sabe Vamos a ver qué pasa Ah, ok Para mover a la bestia Perfecto, ya tienes el mapa Míralo bien Los puntos son terminales que controlan la ruta Ve a activarlas todas para recuperar el control Con cuidado No, ahí ya no es Por acá Ah, este sí tiene esa Esta, que es la más bajita que tengo No había nada por acá Vamos a ver El asunto Aquí No podía tapar ese Pero para que gire Este No sé si se ve Uy, no se ve mal Voy a esperar otro Ah, no, no se ve Ahí está Dale, 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 dale No, ok Vamos a darle otro Dejame salir Ahí está Ahí está Quieres No, quetea Espero que le dé bien Dale, dale, dale Sí, creo que ahora me pasa otra vez Sí No me deja No, no, no Va Te quedan tres terminales Sé que lo conseguirás Espero No, no, no No, no Ok, aquí Estamos Ok, boxa Por ahi es por donde empece a ir a ir Tengo un poco de drift en mi control, no muevo nada y como que se va solito Miren, no estoy moviendo, estoy tocando y se va solito Entonces tengo un drift ahi medio feo Osea arregla este control No lo voy a meter en un segundo Estamos en el agua de... A ver que esto puede subir acá A ver si fuera un principio, no podía salir Ah, ya, ya caí, ya caí Por aqui yo creo No puedo ir No puedo ir No puedo ir y esta lado y esta y ahora por aquí ya no nos puede y ahora ya no tenemos y ahora ya no tenemos y ahora ya no tenemos y ahora y ahora ya no tenemos y esta se va a ganar y esta y esta y como no se va y esta y ahí ya solo te quedan dos terminales falta poco gracias y 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 que me dijo evita la lanza que es lo que hice me puse en la lanza y 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 aprieto el de saltar en vez de correr y no me cuesta eso otra vez va como van 2 a ver mijo dale es que aprieto este y 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 de las buenas y 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 ya no tengo de esas y 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 como espíritu quedarme con mi poder curativo sería un desperdicio no lo necesito por eso quiero encomendártelo te otorgo la plegaria de Mifa hasta ayer mismo me ahogaba en mi pesadumbre estaba resignada a quedarme aquí atrapada para siempre un alma en pena sin esperanza pero ahora estás tú por fin soy libre y vuelvo a tener esperanza sé que mi poder te protegerá siempre hasta en los momentos más oscuros con eso mi alma descansará en paz ya es hora ruta y yo hemos de cumplir con nuestro deber será un honor apoyarte en la batalla contra ganon esta vez lo venceremos link ve con ella la princesa te necesita adiós adiós y y ya está yo lo lo paso dos veces en el modo normal y esta es la primera vez que lo estoy pasando en el otro modo, modo experto pero la verdad es que no deja de gustarme de encantarme todas las mecánicas la visión todo no 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 Padre, perdóname, siempre fui, siempre fui muy egoísta Y te hice sufrir, si fuera posible quisiera Verte una vez más La cara de Mifa, poder protector de las relaciones de Mifa en la campeona Si se te agota la energía vital se rellenará y ampliará en el instante de forma automática Pues ahí está, hasta aquí le vamos a dejar Gracias por ver Y bueno, vamos a estar repasando las peleas de alguna manera importantes aquí sale Cuídense mucho, nos vemos Bye ¡Gracias!